Música Hemos estudiado obras de grandes escritores desde que aprendemos las primeras clases escolares. Obras escritas en todas las lenguas humanas y muchas otras lenguas desaparecidas, pero que han sido guardadas por coleccionistas e historiadores. Pero muchas veces no se supo quién fue el autor de dicha obra. Bajo esta premisa y retrocediendo hasta los orígenes mismos de la civilización, nos topamos con quien sería la primera persona que creó obras literarias propias y del que se tiene pruebas que acrediten su autoría. Así pues esto recae en una princesa sacerdotisa de la antigua Mesopotamia, llamada Engeduanna. Esta mujer nació en el siglo XXIII a.C. en Mesopotamia y de quien se escribió que fue una persona notable de la nobleza, además de escritora de prosa y poesía, pues fue hija de Sargon el Grande. Su padre fue el que encaminó con conquistas la creación del primer gran imperio, siendo una época agitada y fue ahí donde Engeduanna encontró su camino. Fue sacerdotisa de la deidad lunar Nana Suen en el templo de Ur, y al tener los conocimientos necesarios, escribió muchas obras literarias, incluyendo dos signos dedicados a la diosa mesopotámica del amor y Nana. Lo curioso es que desde siempre se pensó que las labores de escritura del mundo antiguo recaían solo en hombres, pero las obras de Engeduanna es una gran parte de la rica historia de la antigua Mesopotamia. Aún a pesar de sus logros literarios, su persona es bastante desconocida, y pasó desapercibida en todo este tiempo. Sus obras se caracterizan por ser profundamente personales, y sorprende por la gran cantidad de datos biográficos de la época. Lo importante a todo esto es que se le identifica como la autora, ya que también existen muchas otras obras anteriores que nunca salieron del anonimato. Incluso se identificó que fue ella quien escribió el mito de Inanna y Enki, una colección de 42 himnos. Y como no podría ser de otro modo, incluso escribió comentarios sobre lo difícil del proceso creativo, es decir, cuando te quedas en blanco, sin ideas, algo que suele pasarle a escritores contemporáneos. Obviamente, al principio despertó muchas dudas sobre su autoría, e incluso sobre su estatus de sacerdotisa, pero con el paso del tiempo han sido hallados más y más registros históricos que la identifican como autora de varios trabajos literarios antiguos. Incluso adornos en sellos cilíndricos, dedicados a ella como el disco de Ingedoana, descubierto en 1927 y restaurado de forma exitosa. Podemos decir entonces que hasta la fecha, que la primera autora con nombre propio en la historia humana, fue una mujer. Uno de sus escritos relata como de una forma novelesca y usando a los entes divinos, describe lo que le pasaba en la vida real, cuando quisieron sacarla de su función de sacerdotisa. Y mientras en su obra, la divinidad Inanna aniquila la montaña llamada Enki, ella sí, se aferraba y se mantenía en su puesto, restableciéndose sus funciones después de ser vetada. Sin duda podemos decir que la primera autora literaria con nombre propio de la historia, tenía una personalidad poderosa de gran creatividad, quien a pesar que ha pasado 4.000 años, desde que escribió en esas tablas de arcilla con lenguaje cuneiforme, aún ahora comparte su apasionada devoción y alabanza a los dioses del amor, sin importar el tiempo transcurrido. Agradecemos el apoyo con el botón de super gracias que hemos estado recibiendo. Comparte este video si te gustó el tema de hoy.